La Feria Internacional del Libro en sus capítulos territoriales se dedica a promover la creación de escritores con una obra notable, bondad llegada a todas las provincias gracias al sistema de impresiones Rizzo. En esta oportunidad, las casas editoriales granmenses Bayamo y Horto publicaron cerca de una decena de textos, entre los que se encuentra Totem, un cuaderno con autoría del ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. El poeta agradeció el gesto del sello editorial manzanillero al tiempo que elogiaba ilustraciones y cotejo. Este libro, dijo el escritor, compila décimas inéditas en su gran mayoría, creadas en mi juventud, nacidas ante situaciones difíciles. Me hace sentir satisfecho, pues me pone a dialogar con mi pasado. Con prólogo de Roberto Manzano, Totem compila poemas octasilábicos en diálogo intrínseco con los versos sencillos de José Martí. En el libro, expresó el ministro, hay redondillas, décimas y cuartetas. Y soy un poco los hombres y el mar y la primavera, renazco en la enredadera donde se pierden los nombres. Yo vengo de algún lugar en la humana lejanía. Yo vengo de donde un día nadie me pudo encontrar. Luis Carlos Suárez, al presentar el texto, manifestó que esta obra vive la tradición literaria del verso rimado, pero siempre marcada por el regusto de los procesos de renovación estética que hacen crecer la obra literaria. En Gran Maya, Kevin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.